Música Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Universidad de Valladolid, al campus de Soria, pero en particular a Germán de Libes y a Gonzalo Ruiz por la invitación, sobre todo por la oportunidad de poder participar en unas jornadas como estas y conocer en persona y escuchar al resto de los ponentes, porque son muchos de ellos, bueno, en particular yo se los confieso, Gonzalo y Germán son personas que son inspiradoras, no solamente en materia de arqueología, sino también en cómo entender la arqueología. Por lo tanto, soy una persona muy afortunada y espero estar a la altura de la presentación de Gonzalo. Quería empezar un poco planteándoles algo que para mí resulta fundamental, pero que es el resultado también de una experiencia acumulada de muchos años. Bueno, antes que nada, contarles que buena parte de lo que les voy a contar es evidentemente el trabajo de un equipo en el que participan otras personas, aquí tienen a Verónica y a Teresa, que son mis compañeras habituales en el trabajo de investigación en Gran Canaria, y me van a permitir la licencia además de hablar sobre todo de ejemplos de Gran Canaria, que es la arqueología de Gran Canaria, que es un poco particular, no la vamos a ver en el resto de las comunicaciones y de las presentaciones, y pensaba que por eso era una buena oportunidad para darla a conocer y para difundirla. Y lo voy a simultanear con algún ejemplo de Cocotas 1, de la Meseta Norte, que es otro de los campos de trabajo que he desarrollado, en los que he participado en investigaciones en los últimos años. Y hay una serie de aspectos, como premisa de partida, que me gustaría plantearles de cara al resto de la exposición que quería hacer. En primer lugar, algo que parece evidente, pero que a veces no reflexionamos lo suficiente sobre ello, es que por lo general la presencia de restos humanos en contextos arqueológicos responde a acciones socialmente pautadas, y por lo tanto constituyen parte esencial del documento histórico que supone cualquier yacimiento arqueológico. Y como parte de ese documento histórico tienen que ser leídos como una aproximación al pasado con sus particularidades, con sus especificidades, pero también dentro del contexto general que define no solamente el yacimiento, sino el ámbito cultural en el que se inserta. Por lo tanto, los restos humanos son parte indisociable del proceso de investigación de cualquier espacio, sea funerario, sea mortuorio, en el que se localizan restos humanos. Y la verdad que esa es una apreciación que hasta hace no mucho tiempo no era considerada, o no era lo más importante. Fíjense que durante mucho tiempo los contextos funerarios eran esencialmente atractivos por los ajuares, por los materiales que se asociaban a los restos humanos, pero no por los propios restos humanos. El avance del estudio de los restos humanos nos está demostrando que forma parte de ese proceso de investigación histórica, en el que además vamos a tener la suerte, vamos a tener la oportunidad de trabajar directamente con los protagonistas, con las personas protagonistas de las acciones culturales, de las acciones sociales que estamos investigando. En el caso de Canarias ha sido un caso un poco particular, porque si bien los restos, los contextos funerarios del archipiélago, por lo general no presentan ajuares o ajuares en el sentido más tradicional del término, pero sí que las condiciones de conservación nos proporcionan un volumen ingente de materiales arqueológicos, pero que también han sido objeto de espolio, de saqueo sistemático, y durante todo final del siglo XIX y buena parte del siglo XX, el propósito fundamental era la obtención de cráneos para el desarrollo de tesis raciológicas dirigidas a aplicar el primer poblamiento del archipiélago, y de hecho, pues todavía, esto es una foto de este año, donde nos encontramos con textos en los que han desaparecido todos los cráneos y el resto de los materiales humanos han sido acumulados sin mayor interés. Y otro aspecto también fundamental, que es que el estudio de los restos humanos constituye una labor que se tiene que iniciar en el mismo momento en el que estamos interviniendo en el yacimiento arqueológico. No vale para nada que nos llegue una caja de materiales a nuestros laboratorios para ser estudiado. La labor de una persona especializada o con formación suficiente para analizar esos restos humanos en el momento mismo en el que se están documentando arqueológicamente es fundamental, pues constituye una parte indisociable de ese proceso de investigación que les estaba contando. Por lo tanto, creo que interrogando al pasado a partir del estudio de los restos humanos, lo que nos va a proporcionar son dos elementos claves. Una, nos va a permitir cambiar respuestas. Algunas de las respuestas que hasta el momento se habían dado sobre comportamientos y situaciones del pasado se pueden reformular a partir del estudio de los restos humanos. Pero quizá lo más importante es que también nos va a permitir reformular preguntas, hacer nuevos cuestionamientos a nuestras visiones sobre el pasado. Y quería empezar con un ejemplo, un ejemplo canario. En los años 80 del pasado siglo XX se investigaba este conjunto de cuevas artificiales que tienen en la imagen, donde se documentaban un amplio depósito de materiales entre los que se localizaba un conjunto muy significativo de restos humanos, pertenecientes a, sobre todo, individuos infantiles. La primera premisa que se hizo, o la primera conclusión que se sacó sobre estos materiales es que eran el resultado del infanticidio femenino. Una práctica que los primeros europeos que llegan y entran en contacto con los antiguos habitantes de Gran Canaria describen que en un momento de crisis se instituye el infanticidio selectivo, en este caso el infanticidio de niñas recién nacidas. Es decir, hallazgo en un contexto doméstico de restos humanos recién infantiles era directamente vinculado con una práctica tan particular como la del infanticidio. Me permiten un paréntesis, las poblaciones canarias son poblaciones norteafricanas que llegan al arquipiélago en torno al siglo II, III o después de Cristo, por lo que sabemos hasta el momento, y que permanecen en este contexto hasta el siglo XV, cuando son sometidas por la corona de Castilla. Desde este punto de vista, hasta hace muy poco tiempo pensábamos que eran poblaciones que habían vivido completamente aisladas en este territorio, pero hoy sabemos que posiblemente en determinados momentos y puntualmente hay llegada de población norteafricana que introduce variaciones en la forma de vida de estas poblaciones y una de esas variaciones, lo podemos leer en el caso de Gran Canaria, a partir de las prácticas funerarias. Veremos que esto tiene su sentido un poquito más adelante. Años más tarde, este mismo conjunto de restos humanos fue interpretado como un tofet fenicio. Es decir, sobre el mismo conjunto de materiales se daban dos lecturas. Una, que era el resultado de una práctica del infanticidio femenino y, en segundo lugar, que era el resultado de un tofet fenicio, lo que venía a demostrar el primer poblamiento fenicio de Canarias, y en este caso concreto de Gran Canaria. ¿Qué sucede? Que las dos posturas tenían en común. Primero, que no sabían estudiar los restos humanos, lo cual parece un poco contradictorio con la propia evidencia que se está sirviendo de base para la construcción de hipótesis. No se sabía ni el número mínimo de individuos, no se sabía la edad de muerte, no se sabía la edad de muerte y no se sabía nada de la cronología de estos materiales. Es decir, se había construido una hipótesis, se habían construido dos hipótesis, mejor dicho, sin tener en cuenta el elemento central que las ayudaba para su fundamentación. El año pasado se acometió el estudio de una parte de estos restos humanos, restos humanos que en algún caso, como ven en la imagen, aprovechaban pequeños recipientes de fragmentos de cerámica para servir como cama funeraria. El estudio de los restos humanos se desabordó, como les decía, el año pasado y nos encontramos con que se trata con población fallecida entre las 37 y las 40 semanas mayoritariamente, pero nos encontramos también con individuos fallecidos en momentos más tempranos. Es decir, no nos encontramos, aunque es muy difícil distinguir a partir del estudio de los restos humanos, entre perinatales, es decir, recién nacidos, mortinatos y fetos a término, pero sí lo que estábamos viendo es que nos encontramos con individuos fallecidos fundamentalmente en los momentos finales de la gestación, pero también en momentos anteriores al proceso de gestación casi. El momento clave para entender si un feto es o no viable una vez ha nacido en la actualidad. Y además se desarrollaron estudios genéticos, que es uno de los grandes avances con los que disponemos en la actualidad para establecer el estudio o para participar en el estudio de los restos humanos. Y de los cuatro individuos que se analizaron, tres eran masculinos y uno solamente femenino. Es decir, los rangos de edad y el hecho, como sucede en muchas poblaciones, es que en una población no seleccionada la mortalidad que podemos esperar de los recién nacidos será mayor en los hombres que en las mujeres, en proporciones variables según el caso, pero es un hecho universal y atemporal. Lo que nos encontramos es que muy probablemente este tipo de depósitos no responde a la práctica del infanticidio ni, como veremos luego, a la práctica de un tofet, sino que responde a una práctica selectiva destinada a dar una práctica sepulcral concreta a individuos que habrían fallecido en el momento final de la gestación o habían nacido muertos. Es decir, es una práctica sepulcral más de las que desarrollan los canarios en este momento y que tiene lugar dentro del ámbito doméstico. En este sentido, es muy habitual en muchas poblaciones norteafricanas que, bueno, norteafricanas, casi es universal en el mundo africano, la directa relación de los muertos recién nacidos en los entornos domésticos como un elemento para favorecer un vínculo que no se rompe con la muerte de esos recién nacidos, sino que se perpetúa. Incluso en algunas sociedades centroafricanas es evidencia de la propia fertilidad, de la propia fecundidad de la familia el tener recién nacidos enterrados en los entornos domésticos. Pero además, se hicieron análisis de carbono 14, en lo que nos situaba que estos enterramientos están en directa relación con el entorno doméstico de este espacio, pero que nos pone en manifiesto primero la lejanía con cualquier evidencia del mundo fenicio. Estamos hablando de restos humanos que fueron fechados entre el siglo XI y el siglo XIII después de Cristo. Es decir, nada que ver con un contexto cultural fenicio, norteafricano o púnico, pero además coincide también con otro elemento clave, que es que en este momento la práctica funeraria normativa en Gran Canaria tiene que ver con inhumaciones en fosas, en cistas, donde de todas las estudiadas hasta el momento no hay ningún individuo perinatal. Es decir, lo importante no es que estos individuos perinatales estuvieran en un contexto doméstico como un elemento singular, sino es que no están en los contextos funerarios normativos para el resto de la población. La práctica funeraria, y eso lo vamos a ver en estas jornadas, uno de los elementos más habituales es que se recluta a determinados individuos para ser objeto de una práctica funeraria en atención a parámetros muy diversos. El sexo, la edad, pero también otros parámetros como son las causas y las circunstancias de la muerte o el lugar donde mueren. Es decir, tenemos un conjunto de actividades sociales muy diversas que van mucho más allá de un aparato normativo que muchas veces definimos con mucha rapidez. Por lo tanto, uno de los elementos centrales que tenemos que desarrollar a partir del estudio de los restos humanos es saber quiénes son las personas protagonistas de esta práctica funeraria. Y lo que nos encontramos es que existen herramientas bioantropológicas para determinar biológicamente el sexo y la edad de las personas que nos estamos encontrando o cuyos restos nos estamos encontrando en los yacimientos arqueológicos. Tenemos la ventaja de que trabajar con restos adultos nos brinda muy buena oportunidad para hacer una aproximación bastante certera del sexo, pero no de la edad de muerte, mientras que los infantiles, los subadultos, como lo quieran llamar, nos encontramos con que sí contamos con herramientas suficientes para aproximarnos a la edad de muerte, pero no tanto al sexo de los individuos, aunque hay técnicas como las genómicas o las proteómicas que nos ayudan a aproximarnos a esa variable. Y fíjense, a partir del estudio de los restos humanos tenemos que hacer una aproximación por saber quiénes son las personas, como les decía, protagonistas de la actividad funeraria. Otra cueva funeraria, en el caso de Gran Canaria, en su estado hasta hace muy poco tiempo, donde la aproximación del estudio de los restos humanos que se encontraban en este lugar proporcionó un número mínimo de 170 individuos, es decir, a partir de ese caos tenemos que saber cuántas personas y durante cuánto tiempo se dio práctica sepulcral a este lugar. Sabemos que este lugar, al menos, tiene unos 170 individuos a lo largo de 200, 250 años aproximadamente, es decir, es una necrópolis por acumulación, una necrópolis colectiva, en la que además, a partir del estudio de los restos humanos, sabemos que estaba representada buena parte de la población que sabemos también que vivía en las proximidades de este lugar. En el caso de Gran Canaria, las primeras prácticas funerarias de los primeros pobladores que se instalan en la isla, pues eligen las cuevas como un lugar sepulcral directamente vinculado a los espacios domésticos. Y sabemos que en estos primeros siglos, al menos hasta el siglo VII, VIII después de Cristo, en estos contextos funerarios nos vamos a encontrar hombres, mujeres, nos vamos a encontrar también individuos infantiles, recién nacidos y personas fallecidas a una edad avanzada, para lo que es la consideración de edad avanzada para estos grupos. Es decir, una representación poblacional donde parece que no hay unos criterios selectivos que sí nos vamos a encontrar en fechas posteriores. Dentro del mismo contexto arqueológico nos encontramos otros espacios funerarios. Otros espacios funerarios, en este caso de cistas y de fosas monumentalizadas, en la que existe la particularidad de que se trata de un enterramiento colectivo, un enterramiento colectivo en un espacio construido, que se monumentaliza, que se visibiliza, pero en el que solamente tienen cabida, en este caso, individuos adultos. Es decir, en un contexto funerario particular, que posiblemente tenga que ver con un sector privilegiado de la sociedad, nos encontramos con que el sector se privilegia además a aquellas personas de sexo masculino. Tienen en la gráfica, en aquellos individuos en los que se ha podido identificar el sexo, en verde los hombres y en amarillo las mujeres, y sabemos que en cualquier población donde no hay un criterio de selección, la proporción de hombres y de mujeres es bastante semejante. En este caso, lo que nos encontramos es que para la incorporación de personas fallecidas a este monumento funerario, nos encontramos con que se privilegia, por un lado, a los hombres y se privilegia también a las personas adultas. No hay ningún niño, no hay ningún adolescente, por lo menos en las fases iniciales de la adolescencia. Con lo cual, sabemos que estudiando esta población, no podemos hablar, como en el caso anterior, de una representación directa de una población natural, para entender. Sino que aquí existe un proceso de selección en el que algunas personas, por circunstancias particulares en el marco de esta sociedad, se están privilegiando, se les está dando un tratamiento funerario particular. Lo que tenemos que preguntarnos a continuación es, ¿dónde está el resto de la población? Porque no basta con estudiar a esta población, tenemos que tener una mirada un poquito más allá y decir, ¿dónde está la población infantil? Hoy sabemos que hay restos que están en los contextos domésticos, ¿dónde están el resto de las mujeres? ¿Qué práctica funeraria se reserva al resto de la población cuando no tienen el derecho o el privilegio de ser incluidos en este espacio? A partir, como les decía, del estudio de los restos humanos, tenemos criterios suficientes, que la verdad que sería largo y tedioso explicar los criterios fundamentales para entender la discriminación entre sexo masculino y sexo femenino, atendiendo a los restos humanos. Hoy en la actualidad disponemos de otros procedimientos de análisis, como la genética, como les decía también, como la proteómica, de este trabajo reciente también para el estudio del sexo. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que sexo y edad son categorías biológicas a las que nos aproximamos a partir del estudio de los restos humanos. Las categorías sociales de género y categorías de edad, es decir, cuando hablamos de niños, de adolescentes, de personas adultas, corresponden a categorías sociales que tenemos que inferir a partir del análisis histórico de esas poblaciones. Una cosa es la biología de estas poblaciones, lo que nosotros podemos inferir directamente a partir de los restos humanos, y otra es la categoría social que cada grupo humano, a lo largo de la historia, ha conferido a determinadas personas en atención a rasgos diversos, que pueden ser biológicos, pero que en ocasiones no lo son. Desde este punto de vista, lo importante, como les decía, es aproximarnos de una forma integral antropológica a estas poblaciones, haciendo una lectura que vaya mucho más allá de la mera determinación de los elementos biológicos que forman parte del estudio bioantropológico. Las personas, los historiadores y las historiadoras que tenemos herramientas de análisis para aproximarnos a los estudios de los restos humanos del pasado, tenemos que ir más allá de lo que podría ser una aproximación, como les decía, estrictamente biológica a estos materiales. Y en la actualidad, la verdad que existen un conjunto de herramientas, de análisis, de prácticas que nos permiten dar, de seguir avanzando más de lo que hasta hace muy poco tiempo constituía el límite de nuestra investigación. Y uno es, como les decía, el análisis del sexo de las poblaciones subadultas, de las poblaciones infantiles. Es decir, hasta que nos llegamos a una edad aproximada de los 18 o 20 años, nuestro esqueleto no termina de conformar todos aquellos rasgos que a partir del estudio macroscópico de los restos nos va a permitir hacer una distinción entre hombres y mujeres. Y luego hay muchos más matices a esta consideración. En la actualidad existen una serie de análisis. El ADN, que es caro, tiene problemas de contaminación muy significativos, pero que es muy eficaz a la hora de hacer una determinación precisa de la edad, perdón, del sexo. Pero existen en la actualidad algunos nuevos métodos que se están ensayando, que es el análisis proteómico, fundamentalmente del esmalte dental, para reconocer si una persona fue biológicamente hombre o fue biológicamente mujer con independencia de la edad de muerte. Y eso además, como les decía, tenemos que hacer una lectura histórica, antropológica, que nos permita vincularlo a otros rasgos culturales de esta sociedad. En este caso, lo que nos encontramos es que esta población tiene una norma estandarizada a la hora de hacer el enterramiento sobre el lado izquierdo si es una mujer, sobre el lado derecho si es un hombre y donde nos encontramos que existen, además, unos elementos de a jugar que definen el género de esas personas o que nos ayuden a definir el género de esas personas no solamente a partir de la posición del cuerpo, sino también a partir de esos elementos que acompañan a la muerte. Pero no siempre existe una coincidencia directa entre el sexo de esas personas desde el punto de vista biológico y el género que nosotros vamos a ser capaces de inferir a partir de la posición del cuerpo y de los materiales. Ahí es cuando empieza el trabajo del historiador o de la historiadora. Es decir, ahí es cuando nosotros, los que trabajamos en esto, ustedes, podemos decir alguna cosa más sobre estos restos. No nos podemos limitar a hacer una valoración biológica de estos materiales y mucho menos a buscar titulares tan absurdos como este que tiene la imagen. En otro caso parecido a lo que nos encontramos con que un hombre biológicamente está dispuesto sobre su lado izquierdo y acompañado de una jugar tradicionalmente atribuida a las mujeres, pero el medio de comunicación, que también es un elemento de responsabilidad, de transmisión y de difusión de la información que damos, se limita a decir que es el primer homosexual o transexual de la historia. Son cuestiones que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver el sexo o no tiene por qué tener que ver el sexo, el género y la orientación sexual. Son cuestiones que tenemos que analizar con las herramientas de que dispongamos y podemos llegar hasta donde podemos llegar. Pero es cierto que no podemos llegar a confundir este tipo de cuestiones. Y tenemos otras herramientas indirectas para aproximarnos, para saber, como en el caso anterior les decía que existe una configuración en función del género de las personas con un tratamiento funerario particular. Y en esta población que se analiza, el tratamiento de género empieza en los individuos más jóvenes. Sin embargo, no en todas las poblaciones nos vamos a encontrar estos mismos comportamientos. Volvemos al caso de Canarias, donde nos encontramos con que hay un dato, que es la presencia de lesiones traumáticas en población infantil, que la podemos reconocer en torno a un 20-22% de la población estudiada. El tipo de traumatismo. Bueno, está ahí remarcado que son lesiones en la mayor parte de las ocasiones, lesiones contusas que se forman en el hueso, que las podemos apreciar en el hueso a partir de una zona deprimida que se ha cicatrizado y que se ha recuperado. Pero por el tipo de fractura y la localización, podemos inferir a partir de la comparación con la información que nos proporcionan los análisis forenses actuales, que se trata de lesiones objeto de agresiones. Agresiones directas que tienen que ver, fundamentalmente, con enfrentamientos entre poblaciones. Y como veremos después, en el caso de Canarias, la violencia quizás en directa relación con el cierto aislamiento con que nos encontramos estas poblaciones, son poblaciones extremadamente violentas. Y incluso podemos hablar de una violencia endémica, donde existe, que es casi el 30% de la población, con lesiones directas de un tipo de traumatismo, que además son las más evidentes. Por debajo de este tipo de lesiones están todas aquellas que no han dejado una huella reconocible en el esqueleto, y que también tenemos que intentar tratar de inferir a partir de otras herramientas. El dato significativo de este análisis bioantropológico es que si cotejamos la edad de muerte con la presencia de este tipo de lesiones, sabemos que este tipo de traumatismo está única y exclusivamente presente en poblaciones que están por encima de los 5 o 6 años. Es decir, hay un momento de la vida de estas poblaciones que hacen que se incorporen a una serie de normas sociales, entre ellas las que puedan ser víctimas de traumatismos o de lesiones de esta naturaleza. No nos encontramos lesiones de este tipo en poblaciones con menor edad. A partir de esta edad, cuando niños y niñas, eso sí que todavía no lo sabemos, pasan a formar parte de esa categoría social que reconocemos desde el presente, que es el de víctima. Y víctimas que en algún caso les suponen la muerte directa de estas personas. No sé si ven estas dos heridas contusas localizadas en el frontal de este individuo infantil de 7 años, donde a partir del tipo de lesiones, sabemos que la intención evidente era darle muerte a este niño o a esta niña. Es decir, es a partir de este momento, a partir de un cierto momento, donde para entendernos los niños pueden ser víctimas, pueden ser objeto de agresión. Y como les decía, se está viendo bien. Vale, es que yo lo veo un poquito clarito. Como les decía, uno de los elementos que nos ayudan a entender mucho de esta sociedad a partir del resto humano, pero también para ayudar a entender, explicar el contexto en el que son hallados esos restos humanos, es marcadores como la violencia. En este caso, fíjense, lo que nos encontramos es con un individuo que se está recuperando de una serie de lesiones traumáticas. Yo no sé si... Bueno, no se ve muy... No, no, no se marca. Espérense a ver si se lo marco aquí. Fíjense, esto es una fractura que está en proceso de cicatrización. Por aquí, por aquí, resultado de una herida contundente, de mucha intensidad, que pese a ello, no le mató. Porque una de las cuestiones que nosotros tenemos que reconocer a partir del resto humano es cómo reacciona el hueso a una alteración concreta, ya sea en vida como tras la muerte. A partir de ese momento, nosotros tenemos que tener claves tan sencillas como saber si esa persona sobrevivió y eso lo vamos a poder reconocer a partir de la cicatrización que vamos a poder reconocer en el hueso o a partir de otro tipo de evidencias que tienen que ver con cómo se fractura el hueso o cómo son las características del hueso cuando se fractura. Si estaba fresco, si estaba seco. Hay toda una literatura bioantropológica y forense sobre la materia. Desde este punto de vista, sabemos que este individuo había sobrevivido a una lesión traumática muy significativa, pero si le damos la vuelta al cráneo, vemos que no le dieron tiempo para recuperarse completamente, sino que a partir de otros golpes en la cabeza, lo mataron. Por eso les decía que nos encontramos con una sociedad donde la violencia es endémica, donde además no nos encontramos evidencias directas de traumatismos en individuos concretos, sino que nos encontramos reiteración de evidencias de traumatismos en determinadas personas, sobre todo en hombres. Y eso nos da cuenta de cómo se organiza la sociedad y que además detrás de esta violencia física posiblemente nos encontremos con una violencia estructural y simbólica que también está dando cuenta de una sociedad donde están generalizadas las relaciones de desigualdad o las relaciones de poder donde uno de los vehículos de imposición de ese poder o esas desigualdades es la violencia. Y además nos encontramos con que dentro de las violencias podemos hacer distinciones también para entender el propio contexto en el que aparecen estos restos humanos. Fíjense, lo que tienen en la imagen es evidencia directa de traumatismos localizados pues en este caso un individuo, todos son hombres, un individuo que tiene un traumatismo aquí en el frontal con supervivencia, pero una supervivencia relativamente corta pero nos encontramos con otros individuos que tienen lesiones traumáticas donde el punto de impacto está localizado en la base del cráneo lo que significa que esa persona primero estaba en un plano inferior al agresor cuando le recibió el golpe estaba de espaldas posiblemente porque la mayor parte de la población humana a lo largo de la historia somos diestros y golpeamos en una dirección concreta y la localización en el lado derecho de una víctima tiene que ver con que fue agredido por una persona diestra por detrás y además son heridas que tienen la intención evidente de dar muertes a personas es decir, no son golpes intimidatorios para entendernos es decir, estas personas fueron ejecutadas intencionalmente con el propósito de darles muerte en el marco de unos enfrentamientos donde no solamente el propósito era disuadir a unas personas de unos comportamientos que es uno de los ejes fundamentales para explicar la violencia sino que el propósito era acabar con ellos asociarlos a contextos concretos como son fosas comunes nos está hablando de que los restos humanos a veces no son objeto de una práctica funeraria sino las causas y las circunstancias de la muerte lo que va a generar son depósitos mortuorios que son particulares y que se alejan también de la norma que vamos a poder reconocer en otros contextos y nos damos el salto a la meseta norte donde los encontramos con este depósito de los rompizales en Burgos donde según la cronología lo podemos enmarcar dentro de esa gran categoría que es Cogotas 1 donde nos encontramos un depósito que ya de por sí es excepcional en el caso de Cogotas de la meseta norte es decir ya son excepcionales las inhumaciones en hoyos ya son excepcionales además la presencia única y exclusivamente de individuos subadultos aunque la mujer puede estar en ese rango ya de casi adulta y además nos encontramos con que es excepcional el que sean cuatro individuos hay sepulturas individuales en Cogotas 1 de la meseta norte hay alguna doble hay alguna triple pero ya una de estas características es mucho más excepcional aquí en el estudio de los restos humanos es fundamental para entender esa excepcionalidad para tratar de buscar argumentos históricos que nos permitan discernir las claves sociales que generaron un depósito de esta naturaleza y de nuevo lo que nos vamos a encontrar es que si atendemos a las particularidades de los restos humanos sabemos que a estas personas se les dio intencionalmente muerte mediante golpes en la cabeza a las personas que estaban localizadas en la periferia mientras que la persona que está en la zona central del depósito la única evidencia es una lesión que tiene que ver posiblemente para entendernos con un apuñalamiento por detrás es decir además de los rasgos de excepcionalidad que nos encontramos hasta el momento por eso tenemos que entenderlo todo en el marco de COGOTAS 1 además de esa excepcionalidad lo que nos encontramos es que son excepcionales las causas y las circunstancias de las muertes de estas personas no murieron accidentalmente los traumatismos no son resultado de accidentes son resultado de una intención evidente de darles muerte sin ir más lejos y sirva simplemente como ejemplo yo creo que es gráfico este tipo de lesiones este tipo de lesiones traumáticas localizadas en la zona posterior del cráneo que generan fracturas muy importantes de este tipo fracturas por ejemplo en tela de araña con hundimientos aparecen identificadas en los campos de exterminio de los gemeles rojos donde las personas que iban a ser asesinadas se ponían de rodillas y el victimario con un palo con un garrote de grandes dimensiones le daba un golpe a la base del cráneo y eran arrojados al interior de la fosa común si las localizamos en esos contextos sería una fosa común resultado de una ejecución en un asesinato ahora tenemos que tener a partir de esta información las claves sociales para entender por qué en un contexto como el de Cogotas el de Cogotas 1 nos encontramos con un espacio en el que se dio muerte a cuatro personas y se constituyó un espacio funerario o un espacio mortuorio particular quizás como un acto ejemplarizante quizás como una actividad directamente vinculada a disuadir a poner fin a unas actitudes que no eran socialmente aceptables no lo sabemos muy bien pero todo eso lo tenemos que inferir a partir del estudio de los restos humanos y como les decía a partir precisamente del momento en el que estamos investigando en el campo y la sesionalidad del depósito tiene que ver también con las particularidades del depósito donde están los restos humanos fíjense en este en este enterramiento o en este depósito sobre plataformas sobre andamios de las poblaciones norteafricanas perdón de las poblaciones de las praderas norteamericanas ¿qué nos encontraríamos pasados 200 300 o 500 años desde el punto de vista arqueológico? no nos encontraríamos nada la práctica funeraria a veces tiene mucho que ver su invisibilidad o su visibilidad con el contexto en el que tiene lugar se ha planteado en muchas poblaciones poblaciones del hierro en el Reino Unido en poblaciones de Cocotas 1 donde se ha propuesto que existe una práctica de exposición de los cuerpos donde además es una fórmula para intentar explicar el por qué no hay restos humanos porque esa es otra también tenemos que explicar no solamente la presencia de restos humanos sino también tenemos que explicar el por qué no hay restos humanos en algunos grupos humanos del pasado tenemos que buscar las claves para entender cuáles pueden ser las circunstancias y el contexto nos puede ayudar a entender el estado de conservación fíjense en esta cueva funeraria también de Gran Canaria donde por lo general en cuevas y en el contexto de Canarias con unas condiciones ambientales relativamente estables nos encontramos con unas condiciones de conservación excepcional donde vamos a poder reconocer no solamente los restos humanos con un buen estado de conservación sino también el resto de los elementos que sirvieron para la mortaz para envolver el cadáver en la práctica funeraria esto ya es un depósito alterado y aún de por sí tiene estas condiciones de conservación pero también en el contexto canario en estructuras de superficie donde las agentes ambientales se han encargado de alterar de forma significativa los restos humanos nos encontramos con que también nos podemos encontrar con imágenes de este tipo donde la presencia de los restos humanos es prácticamente testimonial pero aún así las herramientas que nos da el análisis antropológico nos permite sacar inferencias a partir de estos pocos restos y es nuestra responsabilidad tratar de extraer el máximo de información de estos materiales pues fíjense el estudio de los contextos de descomposición en los que tiene lugar el depósito de los restos humanos nos ha llevado a reformular viejas preguntas y a reformular también antiguas respuestas que se habían dado a las particularidades de los restos humanos que nos encontramos en Canarias saben que Canarias es uno de esos lugares donde tradicionalmente se ha hablado de momificación fundamentalmente en Gran Canaria y en Tenerife aunque también en algún caso en La Palma donde tradicionalmente se había establecido una dicotomía entre población no momificada y población momificada y desde muy temprano y hasta prácticamente la actualidad la explicación para esta circunstancia es que la población momificada constituía una parte privilegiada de la población donde se les daba un tratamiento muy particular que permitía la conservación de los cuerpos las fuentes escritas de los europeos fundamentalmente Tarría ya a partir del siglo XVII hablan también de la modificación incluso establecen algún paralelismo con la modificación en Egipto pero ha sido una 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 visión que hemos mantenido tradicionalmente fíjense y muy rápidamente que en la parte inferior de la imagen donde nos encontramos una momia tradicional de Gran Canaria una momia en este caso del barranco de Guayadeque donde prácticamente lo que se ha conservado es la mortaja donde los restos humanos prácticamente están escaletizados pero aún así se ha establecido esa diferencia y esa diferencia se ha mantenido de forma tradicional para hablar de una sociedad jerárquica donde existen diferencias sociales muy importantes donde unas personas reciben otro tratamiento mientras que otras estaban exentas de ese tratamiento pero los últimos años hemos tenido la suerte de trabajar en muchos contextos funerarios y haciendo una lectura de cómo es el proceso de descomposición o cómo se mueven los huesos dentro del lugar de depósito podemos hacer una lectura que con independencia del lugar en el que fueron ubicados estos individuos fosas cistas túmulos o en el interior de cuevas todos recibieron el mismo tratamiento funerario fíjense ahora vamos a ver una radiografía del individuo momificado donde podemos observar un paralelismo prácticamente completo aunque con algunas diferencias entre la disposición que tienen los huesos hay una serie de elementos característicos en este tipo de ejemplos que tienen a su izquierda que es que los huesos se están moviendo al margen de la cobertura sedimentaria que los estaba cubriendo es decir existía algún elemento un elemento envolvente que retrasó la entrada de sedimento en contacto con los huesos y favoreció que determinados huesos sufrieran determinados movimientos que tienen que ver con un proceso de amortajamiento que es normalizado para el conjunto de la población y que entre otras cosas genera por ejemplo según el caso por ejemplo este es un ejemplo tipo una verticalización de las clavículas una hipertensión de los codos donde nos encontramos con que las rodillas están unidas los codillos también es decir todos los individuos con independencia del lugar en el que fueron ubicados sufrieron el mismo tratamiento funerario ¿qué sucede en este caso? que solamente se van a conservar los restos de mortaja en aquellos contextos de cuevas donde se dan las circunstancias ambientales que favorecen el estado de conservación de esos materiales tan perecederos pero con independencia de la cronología con independencia del lugar de depósitos todos los individuos recibieron el mismo tratamiento quizás la diferencia la vamos a encontrar en la calidad y en la cantidad de los materiales que van a servir para el mortajamiento pero no nos encontramos momias en Gran Canaria como un ejemplo de desigualdad social nos encontramos momias en Gran Canaria como el resultado de un fenómeno de conservación diferencial por lo tanto la tafonomía es decir los cambios ambientales que se dan en el contexto de aparición de los restos humanos es un elemento central también para ayudar a explicar estos contextos y para ayudar a explicar la sociedad que genera este tipo de espacio eso además nos lleva también a que el estudio de los restos punificados pues también presenta una serie de particularidades no siempre en todos los casos nos vamos a encontrar con material tan bien conservado como este caso pero si tenemos que saber que desde el punto de vista bioantropológico por ejemplo la manipulación de restos humanos modificados es bastante más complicada que si nos dedicamos únicamente a los huesos para eso tenemos que ayudarnos de otras herramientas como son los TAC o la radiografía convencional que nos permite hacer una exploración y una aproximación directa de estos materiales sin tener la necesidad de llevar a cabo una manipulación que corra que haga correr riesgo a los materiales este es uno de los ejemplos mejor conservados de momia en Gran Canaria un individuo infantil donde sí que conserva parte del contenido intestinal que nos ayuda a descartar también esa posibilidad que nos hablan los europeos de que se les evisceraba también a estos individuos de cara a las modificaciones simplemente una traslación de las fuentes para Egipto al caso de Canarias que provoca o que ha provocado una confusión significativa desde el punto de vista histórico o la presencia por ejemplo de elementos como este premolar de perro asociado a la envoltura de una mujer aparece en el caso de dos mujeres la presencia de una huella de cánido y son de los pocos evidencias directas de perros que nos encontramos en el caso de Canarias sabemos cuando estas poblaciones llegan del norte de África traen consigo ovejas cabras cerdos y perros pero los perros no están presentes directamente en el registro arqueológico salvo en ejemplos muy particulares pero también nos encontramos con casos de la evidencia directa de la asistencia de perros en estos contextos a partir de la huella que dejan en los materiales humanos cuando acceden a las carcasas o cuando acceden a los cadáveres en el caso de Canarias es muy muy frecuente es relativamente habitual que nos encontramos con que están accediendo perros al interior porque no hay otro animal de estas características que sea silvestre y están accediendo al interior de estas cuevas y están devorando parte de los cadáveres con lo cual también tenemos que pensar qué circunstancias ayudan a explicar el por qué unos perros están accediendo al interior de estas cuevas y cómo están devorando o cómo están afectando a esos restos humanos por ejemplo en esta imagen que tienen de un esqueleto reconstruido de una cueva también del barranco de Guayadegue vemos que el acceso del animal es a la zona frontal sabemos por lo tanto la posición en la que estaba ese individuo en el momento de ser carroñado por el perro y sabemos también que posiblemente bueno y está bastante estandarizado fundamentalmente a partir de ejemplos forenses cuánto tiempo o durante cuánto tiempo tuvo acceso este animal a los restos humanos es decir son todas herramientas que nos ayudan a entender o que nos ayudan a explicar las particularidades de un depósito y volvemos de nuevo bueno aquí tienen un ejemplo con lobos herreños son uno de los perros típicos de la isla del hierro accediendo a estos contextos funerarios sabemos por ejemplo que al final de la conquista los perros canarios se desasilvestran incluso se paga a la gente del cabildo insular se paga para que se casen estos perros y se paga por las pieles de los animales porque están provocando peligros significativos podemos plantearnos si acceden a los cadáveres de las cuevas cuando existen momentos de conflicto de alteración de crisis ambiental o de crisis social son preguntas que tenemos que dar respuestas a partir de un elemento aparentemente indirecto o aparentemente anecdótico como es la presencia de perros carroñeando en el interior de las cuevas y nos volvemos de nuevo nos damos un salto a la meseta norte en este caso a este ejemplo del cerro de la cabeza en Ávila donde nos encontramos un depósito de Cogotas 1 el que tienen a su izquierda donde nos encontramos los restos de dos individuos aparentemente sellados porque estaban inhumados estaban cubiertos por piedras y por sedimentos pero nos llama la atención primero que existen restos que están por así decir fuera del lugar que podemos esperar desde el punto de vista anatómico pero además nos llama la atención de que faltan restos es decir cómo en un depósito aparentemente primario es decir donde el proceso de descomposición se ha tenido lugar dentro del mismo lugar en el que nosotros lo documentamos arqueológicamente cómo se da la circunstancia de que faltan huesos cómo se da la circunstancia de que hay huesos alterados pues en este caso de nuevo tenemos que recurrir al análisis estafonómico de estos restos humanos para tratar de extender tratar de explicar primero el depósito las particularidades que tiene y segundo si somos capaces a partir de la información que tenemos de hacer una reconstrucción de cómo es la historia del propio depósito en este caso hay los restos de un adolescente y de una mujer adulta y los dos presentan las particularidades de que todos los restos están afectados por la presencia de mordeduras de perro estos bordes festoneados que tienen algunos de los huesos largos que tienen las pelvis impactos directos de canino o mordeduras en la mandíbula la base del cráneo en algunas de las vértebras son evidencias directas de que un animal un perro un lobo un animal de esas características estuvo carreñando durante un tiempo sobre estos restos estas mismas circunstancias las podemos poder reconocer en los restos de mujeres y eso nos ayuda a explicar el por qué faltan huesos porque los animales una vez que están carreñando a veces lo hacen in situ y otras veces se llevan parte de las extremidades sobre todo cuando hay competencia entre varios animales en el mismo lugar para llevárselo a su guarida es decir a partir de una evidencia indirecta como es la presencia de mordeduras en los restos humanos vamos a ser capaces o tenemos que ser capaces de cómo es la historia de este depósito fíjense también la pelvis de la mujer por ejemplo que está mordida en la parte posterior y se da la circunstancia de que la mujer estaba boca abajo es decir sabemos que los animales están accediendo a esos cadáveres en la misma posición en la que están encontrados a partir de la evidencia arqueológica pero también sabemos que hay restos del individuo infantil que está justo por debajo que es este de aquí cuyos restos también aparecen mordidos pero luego fueron cubiertos por el cuerpo de la madre es decir el acceso de los animales a los cadáveres no fue simultáneo y eso se suma que algunos de los restos presentan evidencia directa de haber estado en contacto con el calor de una alteración térmica con lo cual también nos toca hacer una inferencia de cómo estaba ese hueso cuando entra en contacto con el fuego y a partir de toda esa información podemos hacer una inferencia de cómo fue la historia del depósito este no es un depósito que se conforma en un único y exclusivo gesto sino que es un espacio abierto en el que primero se sitúan los restos de un individuo subadulto de un infantil o de un adolescente mejor un espacio abierto al que tienen acceso no sabemos si intencional o accidentalmente animales como perros o como lobos tiempo después no sabemos si mucho o poco pero no debió ser demasiado prolongado se incluyen los restos de una mujer que también sobre la cual afectan los animales tiempo después se hace un fuego que afecta fundamentalmente a los restos de la mujer el fuego estaría localizado en esta zona con lo cual sabemos también que tanto el individuo infantil como la mujer fueron objeto de una serie de alteraciones en la misma posición en la que nos encontramos nosotros aproximadamente en la misma forma y en la misma localización en la que se documentó arqueológicamente y luego el depósito fue cubierto a lo largo fue cubierto por piedra es decir frente a la imagen única y final que nos da la arqueología a partir del estudio de los restos humanos nosotros tenemos que hacer la diferencia de la historia del depósito de cómo se formó ese depósito qué elementos lo afectaron y cómo lo modificaron para hacer una lectura desde el punto de vista histórico más completa o lo más completa posible voy fatal en el caso de contextos abiertos como en el caso de Canarias donde nos encontramos que también de nuevo alteración donde no hay una directa relación anatómica entre los diferentes componentes esqueléticos que vemos en la imagen se trata de una cueva natural donde se preparó un entablado de madera de pino canario donde se fueron depositados los restos de tres personas pero que nosotros nos encontramos así y tenemos que explicar cuáles fueron las razones para entender cuáles fueron las circunstancias para valorar este desorden la ausencia de restos pero si tenemos en cuenta la localización de la cueva fíjense que está aquí como unos 12 metros del camino actual que está en la base de esta formación que es la mesa de acusa no sabemos muy bien o no sabíamos explicar qué circunstancias tienen lugar a una variación como la que nos encontramos en el resto si hacemos una observación un poquito más atenta a los restos humanos nos encontramos con que existen algunas evidencias directas que no tienen que ver con con la presencia de animales carroñeros mamíferos sino que posiblemente lo que nos encontremos es que acceden al interior de la cueva otro tipo de carroñeros en este caso lo que en Canarias se llama aguirre que es un buitre un buitre egipcio y otros animales tipo cuerpo es decir la lectura de los restos humanos nos tiene que dar las claves para explicar las causas las circunstancias del estado de conservación el grado de representación anatómica que nos encontramos en los contextos funedarios para intentar explicar cómo fue la historia de ese depósito desde el principio hasta el momento en el que nosotros lo documentamos arqueológicamente y también es cierto que hay algún algún caso también en este caso de Canarias aunque ya también nos remontamos a finales del siglo XVI donde la presencia de restos humanos no tiene que ver con la práctica funeraria les había dicho que no siempre los contextos donde hay restos humanos nos permite hablar de prácticas funerarias sino podemos hablar de prácticas mortuarias en general y en este caso lo que nos encontramos con que dos individuos fueron enterrados boca abajo fuera de cualquier espacio funerario normativo a tener por la información cronológica sabemos que que debían estar enterrados en el interior de iglesias o de conventos pero en este caso estaban en el exterior en una zona de antiguas dunas fósiles de lo que es la actual ciudad de la forma de Gran Canaria haciendo un análisis de los restos humanos sabemos que uno de los individuos presentaba una fractura de tibia y peroné que no se había recuperado pero en este caso no fueron los restos humanos sino fueron el análisis de los materiales que estaban asociados a esos restos humanos los que nos dio algunas claves claves por ejemplo dos monedas acuñadas en Zelanda a finales del siglo XVI y esas esferas de plomo que vienen en la parte derecha de la imagen que constituyen munición de Darkabús posiblemente también coherente con este momento que les estamos hablando entonces estamos hablando posiblemente de dos personas dos hombres jóvenes que fueron muertos durante el asalto que tuvo lugar a la isla de Gran Canaria en 1599 por el corsario Van der Rohe en ese conflicto con los Países Bajos que fueron muertos en el combate o se les dio muerte con posterioridad pero en este caso la práctica mortuoria tuvo como propósito seguir castigando a estos individuos es enterrándolos boca abajo que saben que es una práctica reservada al menos durante la edad moderna para aquellas personas que son que son opuestas a la norma moral, ética y religiosa el propósito fundamental es que en el momento de la resurrección en vez de levantarse y ver a Dios pues sigan para el infierno es decir el estudio de los restos humanos no tiene que responder siempre o no siempre va a responder y lo vamos a ver en algunos ejemplos en estas jornadas a una práctica funeraria una práctica de homenaje de recuerdo en algunas ocasiones se trata de una actividad más de violencia contra contra personas y ya para acabar muy rápidamente decir que el depósito de los restos humanos a veces no es el final de la historia de esos restos humanos a veces los restos humanos son recuperados de esos contextos funerarios y pasan a formar parte de otras actividades a veces se circulan se exhiben son objetos de intercambio participan en actividades donde no siempre vamos a tener la posibilidad de hacer esa valoración de dónde han participado o en qué circunstancias podemos reconocer pero a veces como sucede en muchos contextos su historia acaba de nuevo siendo enterradas como depósitos terciarios en contextos de la más diversa naturaleza de nuevo en Canarias tenemos algunos ejemplos yo creo que son significativos en las momias donde a partir del estudio de este individuo femenino por ejemplo vemos que aquí lo podemos observar en la radiografía y coincidiendo con un saco que está localizado bueno que sería este de aquí un saco confeccionado en piel donde se introdujeron las tibias de otras dos tibias de otra persona asociadas a este individuo y que fue incluido en la mortaja funeraria en el momento en el que se estaban volviendo ese cadáver es decir sabemos con certeza que se trata de una persona a la que se le dio a la que se le atribuyó el derecho de ser portador de una serie de elementos que podemos identificar en este caso con reliquias es decir los restos humanos en este caso son considerados una parte esencial representativa del pasado que como elemento de prestigio se incorpora al amortajamiento de otra persona en este caso de nuevo la radiografía es el elemento básico para tratar de aproximarnos a esta realidad o este caso este otro individuo también una momia de una mujer donde se incorporó el cúbito de otra persona en el momento de ser amortajada es decir la historia de los restos humanos va mucho más allá del momento de la muerte de las causas de las circunstancias de la muerte porque en muchas sociedades se generan actividades directamente relacionadas en este caso con la conformación de reliquias donde se recuperan y se acompañan de otra serie de actividades nos toca por lo tanto hacer una valoración de toda esta serie de elementos a partir de todas esas herramientas bioantropológicas que nos proporciona el estudio de los restos humanos y nos va a ayudar también a entender y a quitarnos de algunos convencionalismos que habíamos pensado que eran ciertos fíjense en este caso lo que nos encontramos es con una momia infantil procedente de Guayadeque donde se combinan los restos de tres individuos diferentes un individuo de 41 semanas que aparece representado en verde los restos de un niño o una niña de aproximadamente un año y medio y los restos de un adulto en este caso es un metatarsus en este caso no se trata de la conformación de una momia en una actividad funeraria sino se trata de la conformación de una momia para fines museográficos en torno a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX la imagen de la momia la importancia de la momia como elemento patrimonial de prestigio para Canarias llevó a manipulaciones que el único propósito que tenían es dar la imagen de una momia completa es decir a partir de fragmentos de momia y no es el único caso también se describe para el caso de Tenerife se conforman individuos que son idealizaciones de la momia para ser exhibidos y para generar un discurso coherente de una práctica que daba prestigio a un pasado que en la actualidad sabemos que no necesitaba o que no necesita de este tipo de falsificaciones pero que en su momento constituía una práctica habitual el estudio de los restos humanos nos tiene que llevar precisamente a superar este tipo de cuestiones a denunciar este tipo de manipulaciones tergiversaciones del pasado que se hicieron en tiempos tan antiguos pero también algunos que se siguen haciendo en la actualidad pues muchísimas gracias aplausos y Gracias por ver el video.